Pero María Bueno, vamos con esta canción Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres 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 Un pasito para adelante Un pasito para atrás Ella es una mujer especial ¿Con qué os voy? Ah, bueno Me pasé Ella es Ah, ¿no? Todavía no Bueno No me adelanté mucho Bueno Ella es una mujer especial ¿Con qué os voy? ¿Con qué os voy? ¿Con qué os voy a hacer? Ella es una bebé en tu cara Que te atrapa Y no te enteras Gracias María Hablame como el día Pero es veneno Si te quieres enamorar Gracias María Tan caliente y fría Que si te la bebes Te aseguro Te va a matar Yeah Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito para atrás ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Que te vuelve loco, loco Así es María, blanca María Pero es en ello si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un paseo pa' irte María Un, dos, tres, un paseo pa' tapas Un, dos, tres, un paseo pa'lante María Un, dos, tres, un paseo pa' atras 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 ¡Ayúdate! Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Epa! Un, dos, tres Un paseo pa' atras Un paseo pa' atras Un paseo pa' atras Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Así es María, blanca como el día Así es María, tan caliente y fría ¡Uy! Un, dos, tres Un paseo pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atras Un, dos, tres Un paseo pa'lante María Un, dos, tres Un paseo pa' atras Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás ¡Uepa!